¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero ahora explica un poco el olfato. Sí, es decir, que mira, para la prueba esto es lo que más o menos que estudié y lo va a dar como ese. O sea, el olfato igual es como el sentido encargado de detectar los estímulos externos que son odorantes que te llegan aliados a los primeros sectores. Eso lo transforma en un impulso nervioso y ahí lo lleva al centro elaborador, al cerebro y produce un efecto, ¿cachai? Y bueno, como más o menos, está compuesto ya bueno, por las fosas nasales que son de disca chal. Sí, hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Sí, sí. Que transforma lo que te llega al sentido de una opción como ya material, o sea, como lo físico, lo transforma a químico, un impulso nervioso, ¿cachai? Los impulso nerviosos y ahí hay las vías olfatorias que te llegan al cerebro y ahí los bols olfatorios que son los centros internaores de la cuestión, ¿cachai? No, se va del frigor. El frigor. Oye, ¿qué pasó, Chubi? Pero ahora lo viste. Oye, cachai que igual que he metido la ostent del olfato, ¿cachai? Que es un poquito más, así. Pero como que así. Como la ostent de la transformación. ¿Cómo se transforma en la parte más difícil? Es difícil. ¿Cómo funciona esa opción? Cada uno de los borantes, que son las cosas que llegan a la nariz para producirlo, cada borrante produce un patrón único dentro de una población de receptores. Hay una población de receptores y cada uno produce un patrón para ciertos receptores. Estos patrones son interpretados por el servicio, por el sistema nervioso central, que lo interpretamos como dolores. Esto es porque te llega el dolor a la pirotera varilla, donde se encuentran los quimio-receptores, las células sensoriales quimio-receptores. Y ahí están los sidios, los sidios que son los encargados de convertir ese estímulo que te llevó en un impulso nervioso. Para que ese impulso nervioso pueda ser llevado mediante la vía nerviosa de los patos al cerebro, que ahí está el centro integrador del... que es el IBOX, ¿no? Bailes caro, ¿no? Sí, por lo tanto. Al centro integrador, y ahí se produce una respuesta, un efecto, ¿cachai? Mediante recuerdo. Y eso, eso... Igualmente, eso. Sí. Oye, dirige la doctora. Sí, no. El cuerpo no está hecho perfectamente, sí. No, y... La... La... La cuestión... Soy bienvenido en la cuestión, ¿cachai? Cachai que mira. Te encanta la medicina, así que... Y quería saber así como onda de... Como de... Cómo te... Cómo... Cómo te llega así, o sea, cómo es todo el proceso así. Ya, vos, da igual. Cómo te... Cómo te... Cómo te... Antes te lo dije, pero igual... Le dije como medio... Y ya... Y ya... A la... A la profunda. Llega el... El estímulo externo. Llega la forma de durante. Así como te dije antes. A la... Mucosa orfatoria. ¿Cachai? Claro. Luego de... Después de haber entrado por las fosas nasales, que son esas... Esas funciones que te... Que te hay ahí. Y... Ahí se encuentran con los receptores en el neuroepiterio. ¿Vale? En el neuroepiterio. O sea, en el neuroepiterio. O sea, en el neuroepiterio me importa. Estos que están los receptores, los que llegan el estímulo, ¿cachai? Si, en el neuroepiterio no se estén unidos, ¿cachai? ¿Cachai? Como venían residiendo el entorno por medio de sus patas. O sí. O sí. Los sirios... Los sirios transforman estos... Estos dorantes en un impulso nervioso, que mediante las vías nerviosas, llegan al centro de laboratorio que está en el cerebro. Ya. Que son los... Los bulbos olfatorios. Y los bulbos olfatorios se vienen en la estructura del sistema límbico y en la neocortesa. Y este centro de laboratorio evite una respuesta. Que se debe a recuerdos del pasado de los dolores, o al recuerdo de hechos de personas, etc. ¿Cachai? Ya. Vamos a hacer más o menos como todo el recorrido que tiene que hacer la opción de lanzar el olfato, ¿cachai? Ya, pues bien. ¿Vamos con un riquelito? Ya, vamos. Justo la opción que estudiaste no me preguntaron. Sí, no, pero igual... O sea... Algo, cachai. Si... Me sea una parte importante... Una parte importante. ¿O qué onda? ¿Cachai? Es que... Bueno, el olfato es demasiado importante para la supervivencia humana. ¿Cachai? Sí, pues... Cachai que yo tratando esa parte y hay que estudiar. ¿Cachai? No me rincó. No, no me rincó. Ah, buena. Dije, ¿cómo no? Yo no estoy de acuerdo con esto. Oye, porque... Bueno, nos puede mostrar situaciones de riesgo. Ya sea... Con hechos cometidos. Toda, recordando hechos. O... Situaciones de riesgo. Por ejemplo, mi abad otro día compró una carne en el supermercado. Y así en pleita sería... Así está... Rica, rica. Pero la unimos y tenía un olor tan malo. Que... ¿Cachai? Mi abad dijo al tío. No, hasta que no está podrida. La guiamos así. Y nos zafamos de una. Porque no es que ya nos comíamos la carne podrida. No iban a formar todo de la guata. Jajajaja. Buena onda. Buena onda. Buena onda, ¿cómo? Sí. Sí, pues. Igual... O sea, los gallos inofáticos pueden ser peligrosos de la cuestión. Sí, pues. Por ejemplo, también... Bueno, abuelo mío se murió... Se liquidó abierto el gran de la cocina y murió envenenado. Ah, sí, pues. Sí, pues. Brigid. Así que... El olfato tiene que ser clave en la vida. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, pues. No, Brigid. Sí. Así que... El olfato tiene que ser clave en la vida. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, no? Igual... Pero es que igual... Hay como algunas enfermedades... Según hay como enfermedades como a... Igual como que afectan, ¿cachai? Sí, o... Pero... No sé, yo no la sé muy bien. Es que esa parte como me la estudié mucho. Igual algo me acuerdo. Creo que es la hipersomía. Sí. La hipersomía. La sinusitis puede ser. Sí, la menta de sinusitis. Sí, sí. La remitis también está. ¿La remitis? La remitis. Ah, bueno. Sí. La... El pólipo. Ah, sí. El pólipo es mi acuerdo. ¿El pólipo? Sí. Ah, sí. Está la hiposomía también. ¿La hiposomía? Sí. Brigido, brigido. Y la anosomía. Ah, la dura. Sí. También si son... Son seis colores, ¿no? Sí. Cachai que mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi hermano chico tiene sinusitis. Ya. Sí, no sirve. Sí, no sirve. Sí, no sirve. No sirve. No sirve. De mucosa. Sí. Sí. Sí, no sirve. Sí, no sirve. Y... Oye, ¿qué dio un cigarrito con él? Tengo. ¿Quieres jugar? La dura. Si usted va a hacer mal. No sé. Si te va a hacer mal para los tips que estamos hablando recién. No. El doble, mira. No. Sí. Chao. No, si cachai... No, si cachai... Los receptores del olfato. Del olorado. De hecho, ya llega. Si me hirví la mucosa. Está despregado. Pues... No disminuye ese receptor. Sí. De hecho, hay muchos abuelos que ya perdieron olfato. Que fueron en toda su vida. Sí. Sí. Preicio. Me llamaron. Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? Bueno, el lomo de cigarro tiene componentes tóxicos que aportan al aire. Sí. Bueno, también... ¿Cómo se llama? El ozono. El ozono está muy presente. En... Por ejemplo, se ha hecho estudio en México. Sí, estoy leyendo por ahí. Se ha hecho estudio en México. Que el ozono, como el de Ciudad de México, no se ha sido más poblado. Por lo tanto, es una más contaminada. Tiene... Se llena más de preicio. Hay muchos años. Hay muchas... Incluso muertes por la... Por la inhalación de estos gases tóxicos. Ah, pero sí. No, señorísimo. Oye, yo... Me voy a poner una cosita, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? Pero claro. ¿Qué pasa? ¿Estáis locos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estás jalando un poquito de coca? ¿Qué tal? ¿Estáis locos, güey? Ah, pero si... Sí, pudo locos. Claro. Eso usted sigue a hacer mal. En serio. Pero si esa opción tú inhalas... Y cada vez va a ir a la nada más, pues sí. Sí, pudo. Tú que eres vicioso, eres vicioso. Ya que hay una droga, ya. Sí, no, sí. Cada vez va a ir... ¿Y cuéntame por qué? ¿Por qué esto hace tan mal? Pues tú, para también dejar. Pues ya me deciste dejar de fumar ahora y dejar de hacer de la boca. No. ¿Estás bien vicioso tú? Sí. No sé. Tú, cuando inhalas la coca, la coca es muy dañina, al igual que lo que haces tóxicos, es muy dañina porque tú inhalas ahí y como te lesiona la parte de adentro de la nariz, por ejemplo, la mucosa. ¿Cómo se llama? Puede hacer que a ti incluso te desaparezca toda la mucosa. Y han habido muchos casos de pérdidas de los patos. Y también puede hacer que se te hinche por las lesiones que te provocan adentro de la nariz, se te hinche, de verdad, y temporalmente los patos, incluso puede ser crónicos. No, afínate. No, sí. Ya. Oye, me llamó mi mamá que está andando afuera. Sí. ¿Cuándo te llegó un tubo, papá? ¡Ja, ja, ja! Dicen que ir a buscar como anda paqueando. Nos vemos. Ya. Ya. Elegant. Ya. Aquí vemos. ¡Ya! Aquí vemos. ¡Ya! Aquí vemos. Gracias por ver el video.